¡Combia! Esa vieja ricachona me tiene degustador Me da lo que yo le pida y siempre le hago el favor Ay hombre, de llevarla a mercar, del manejo de su coche, de gozar su billete Por el marido, de sacarla de noche Por el marido, rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona ¡Combia! ¡Hasta las seis de la mañana! Rica, rica, ricachona Esa vieja ricachona dice que yo soy un santo Esa vieja ricachona dice que yo soy un santo Porque siempre a toda hora, le estoy haciendo el milagro Porque siempre a toda hora, le estoy haciendo el milagro Ay hombre, de sacarla a pasear Por el marido De gozar su dinero Por el marido Del manejo de su coche Por el marido De sacarla de noche Por el marido Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona Y así quien lo oye De llevarla a mercar Por el marido De llevarla a bailar Por el marido De llevarla al casino Por el marido De manejar su billete Por el marido Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona ¡Ajá!